Iniciamos en la Universidad del Rosario, donde algunos de los candidatos presidenciales enfrentan sus posiciones en la carrera presidencial. Los aspirantes a la primera magistratura se dividieron en torno al anuncio hecho por Iván Márquez de no asumir su curul en el Senado el próximo 20 de julio. Los sectores del Centro Democrático celebraron esta decisión y el ex jefe negociador Humberto de la Calle llamó a la reflexión. Quienes, buenas tardes. ¿Qué dicen los candidatos sobre la situación del proceso de paz? Hola, Gina. Muy buenas tardes. Esta hora nosotros nos encontramos aquí en el centro de la capital de la República, donde hace pocos minutos han hablado los candidatos a la presidencia. Han dicho que esa decisión se debe respetar por un lado. Por el otro, dice que hay una bastante preocupación por lo que ha dicho Humberto de la Calle y por otro lado, se celebra esa decisión que tomó Iván Márquez luego de una entrevista que dio al Canal 1 en las últimas horas. Tras el pronunciamiento dicho por el jefe negociador de las FARC con el gobierno Iván Márquez, donde dijo que no asumiría su curul. En el Senado de la República el próximo 20 de julio, los candidatos a la presidencia se pronunciaron. Es una decisión que todos respetamos. El verá si la asume, que fue el compromiso del proceso de paz. O si no la asume, pero como cualquier congresista, es su derecho el posesionarse o no posesionarse. Para Humberto de la Calle es necesario que el proceso debe enderezar el rumbo de implementación, porque hay una evidente crisis que podría acabar con la paz. Es una incidencia que no es positiva y genera discusiones incluso de tipo jurídico, pero yo sí le pido a Colombia que hagamos una reflexión. Esto va mal, el Estado no ha cumplido, eso es un hecho evidente. El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, consideró que es buena la decisión de Iván Márquez. Yo celebro que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no vayan al Congreso y además espero que digan la verdad, reparen las víctimas y cumplan con sus penas, porque eso fue lo que se comprometieron. El pronunciamiento de Iván Márquez abre un debate sobre qué pasaría con la curul, qué sería para el líder político. Ese pronunciamiento se da en medio de un foro que se adelanta sobre la crisis que se lleva en Venezuela. Información a esta hora desde el Centro de la Capital de la República. Kenneth Torres, Noticias del Mediodía.